sea bienvenido a su canal de cristo emprendo hablas conmigo y servidor pedro campo hoy les traigo un vídeo sumamente interesante ya vieron el título de nuestro vídeo hoy les traigo un vídeo que no quiero hacer alarde de este vídeo porque después de analizar más de 150 preguntas que me han resultado a través del canal a través de las redes sociales a través de correo es una selección 17 preguntas asociadas qué hacer si no tengo cuenta del banco venezuela en el sistema patria y patria institución de venezuela sobre todo hay preguntas que respuestas muy interesantes que tienen que ver con su negocio con su empresa porque sé que hay muchas dudas todavía pero a través de este vídeo usted va a aclarar sus dudas y si con este vídeo aún tiene dudas no duden en escribirme que respondo todos los comentarios eso sí que pido yo que pide este servidor que se suscriban al canal que busque el cristo emprendo en twitter y nos siga tenemos nuestro canal nuestra fanpage de facebook que está buenísima y búsquenos también con el nombre de cristo emprendo en íntegra es decir ya comenzamos lo importante señores venezolano venezolano quédate en casa quédate en casa porque es la forma más segura sólo de guardarte a ti de cuidar tu salud y no es la de ser querido vamos a conocer de qué trata es la primera pregunta eso sí la forma de agradecerme a mí por este vídeo que le estoy dando a conocer suscribiéndose no hay otra tengo dos días preparando todo este material y recuerden que cristo emprendo quien dirige este proyecto este servidor el trabajo como de cinco profesionales tengo que hacerlo yo en uno solo para traerles este vídeo de esta forma que me pueden agradecer a mí por esta información es suscribiéndose al canal vamos a conocer la primera pregunta no tengo cuenta del banco espera que puedo hacer voy a comenzar con las preguntas de las más simples a la más completa esta es la pregunta está en el primer lugar no tengo cuenta el banco vencerá que puedo hacer vamos a conocer la respuesta dirígete al banco de venezuela y solicitar la apertura de tu cuenta bancaria y afiliar tu número de teléfono aclaremos sabemos que en este momento es muy difícil por la cuarentena pero no se preocupe vamos a conocer las siguientes preguntas que a medida que avancemos ustedes irá aclarando más su panorama sí pero el banco está cerrado recuerde que el título de este vídeo que puedo hacer que puedo hacer que puedo hacer así que vamos a la siguiente pregunta a la número 2 no tengo teléfono móvil que puedo hacer vamos a ver qué podemos hacer tú puedes afiliar el número de teléfono de algún familiar o de alguien de confianza que recibe en tu misma casa que esté cerca y esto es por la razón en algunas ocasiones se va a llegar un código a ese teléfono y necesita tener a la persona hacer cómo se realiza esto no hay otra forma no es por las por el sistema parte directamente en la oficina del banco de venezuela por horario de oficina hacemos a la siguiente pregunta ya ha resolvido de mi cuenta bancaria clave móvil y ahora como certifico me número de teléfono hasta esta pregunta me han realizado muchas veces ahora que hago conozcamos la respuesta le gustó esta respuesta youtube a tu canal de cristo emprendo y busca el vídeo cómo certificar un número de teléfono en el sistema patria de venezuela y sigue los pasos con respecto a este vídeo fue nuestro primer vídeo pero le tengo una sorpresa próximo día estaré realizando la actualización de este vídeo porque el primer vídeo a pesar de que tiene más de cuatro mil vistas voy a actualizarlo lo voy a hacer más didáctico pendiente con eso porque lo voy a mejorar pasemos a la pregunta número 4 esta pregunta tiene que ver con la primera no he podido abrir la cuenta del banco de venezuela que puedo hacer bueno realmente por la contingencias que vivimos es muy poco lo que puede hacer pueden realizar o seguir utilizando la plataforma padre y disfrutar de todos los servicios y beneficios de protección social del pueblo sólo que no podrá transferir al tercero y utilizar el sistema patria institución quizás para muchos usuarios que no tienen nada que ver con la parte administrativa de nómina de la institución o de la empresa no es tan importante pero para los usuarios persona natural que utiliza la plataforma con frecuencia es sumamente importante le doy una referencia vamos a hacerlo en la práctica voy al sistema patria voy a entrar con mi usuario como puedo hacer transferencia bueno aunque no es la idea del vídeo pero rápidamente le voy a mostrar me voy a monedero en directorio personal registro la persona y yo le voy a realizar la transferencia que no tiene un nivel máximo estas dos opciones que le aparecen a la izquierda no le va a aparecer no le va a aparecer a vivir me voy a transferencia supóngase aquí tengo un monto le doy transferir el hijo el monedero y en petro y el bolívar el hijo el monto seleccionó el destino ve aquí seleccionó familiar un tercero puede ser por ríos por cédula o portada que es a través de la aplicación que cuenta también el sistema patria de monedero pero este este es otro tema continuamos nos vamos nuevamente a nuestra presentación y pasemos a la siguiente pregunta número 5 no me aparece habilitada la opción de certificar mi número de teléfono y puedo hacer la respuesta en este caso es porque ya certificaron el número de teléfonos por ahora el sistema patria no se permite anular esta operación vamos a la práctica y vamos a observar me voy al perfil de usuario hoy teléfono móvil y como pueden observar aquí no aparece la opción a que aparece confirmado si no te aparece es porque ya el número es firmado así de sencillo una persona que no haya confirmado su número de teléfono en la parte de abajo en esta área que está aquí que aparece habilitado pasemos a la siguiente pregunta pregunta número 6 perdí el número de teléfono registrado en el banco en espera que puedo hacer conozcamos la respuesta la respuesta es similar se le explique en algunas de las preguntas anteriores es muy sencillo debe afiliar un número de teléfono en el banco de venezuela y si no tiene afiliar de un familiar o de alguien de su confianza preferiblemente que recibe en su misma casa o ser la única forma de hacerlo es a través del banco venezuela no es por el sistema para hago una pausa acá y hago el siguiente regulatorio es muy importante tiene funcionario público publicado o pensionado y presenta algunos inconvenientes número de teléfono clave móvil del banco venezuela muy importante mi querido amigo amiga que lo puedan resolver corto plazo porque le digo es mucho de nuestro compatriota adulto mayor tienen este problema entonces es importante que por lo menos los familiares en el sistema patria que tengan números certificados para ayudar a estos compatriotas hacemos la siguiente pregunta esta pregunta la número 7 aún nos quedan preguntas acercamos más a la parte que tiene que ver con el sistema patria entonces pendiente y eres representante legal de una empresa si eres dueño de un negocio o eres el administrador de un negocio si eres contador prestas servicios contables si eres abogado en las preguntas y respuestas ha sido una selección exactiva de este sector que le consulta y que conoce competencias profesionales mi experiencia de muchos años de trabajo tanto en el sector privado en el sector público estoy aportando y conocimiento para ayudarlo a usted que pueda resolver cualquier situaciones técnicos muy buena parte de mi tiempo libre y más aún en este tiempo en elaborar preparar todo este material para tener la única forma de agradecerme a mí por esta información es suscribiéndose al canal así me entusiasmo más cuando le dan la y cuando se escribe me emociona un poco más así que nos sigamos adelante la siguiente pregunta trata soy trabajador del sector privado tengo carnet de la patria pero no tengo cuenta del banco en este lado puedo recibir el pago de nómina autorizado por el presidente Nicolás Maduro conozcamos la respuesta claro que si mi querido amigo o amiga siempre y cuando tenga tus datos laborales actualizado y aparezca el RIC de la empresa verificado con el logo del seguro social y por supuesto la empresa cargue la nómina en el sistema patria institucional institucional y muchos se preguntan cómo esto vamos a hacerlo en la práctica vamos al sistema patria y vamos a ver nos vamos a la parte de perfil ya estoy en el área de perfil en la parte laboral aquí debo actualizar mis datos laborales datos laborales universitarios universitarios la dirección del lugar donde trabajo y donde dice aquí datos laborales en la parte de abajo aquí aparece el RIC de la empresa o la institución en la cual yo laboro y aparece el logotipo este logotipo que está acá es del seguro social eso significa que usted está cotizando en el seguro social por la empresa laboral por tanto si puede recibir el pago de nómina que autorizó el presidente para las empresas del sector privado pasemos siguiente pregunta número 8 es similar con la anterior o la única diferencia en la anterior tienen carnet de la patria y no tienen cuenta del banco en esfera y este no tienen carnet de la patria y tampoco tienen cuenta del banco en esfera entonces conozcamos la respuesta claro que sí siempre y cuando te registres primero en el sistema patria actualice tus datos laborales aparezca el RIC de la empresa verificado con el logo del seguro social y por supuesto que la empresa cargue la nómina en el sistema patria muchas de las dudas si no tienen carnet de la patria o no han podido sacar el carnet de la patria y puedan registrarse en el sistema patria claro que se puede registrar cómo lo hace es muy sencillo vamos a la práctica vamos a la práctica vamos a patria al sistema patria en este momento tengo que estar guirme porque es en la pantalla de inicio de esta aplicación aquí donde dice registrarse aquí le dan clic y podrán registrar solo necesita tener un número de teléfono activo para completar el registro ya que le va a llegar un Eso es todo, queridos amigos y amigas. Siguiente pregunta, aquí entramos a las preguntas y respuestas, casos especiales y atajos para empresas y negocios. La pregunta número nueve trata de lo siguiente. ¿Cuáles son los requisitos que mi negocio o empresa necesita para poder recibir este beneficio por parte del Estado y pagar la nómina de los trabajadores? Les recuerdo que todas las preguntas y respuestas anteriores con respecto al tema de la cuenta del Banco de Venezuela aplican también para los dueños de negocios o empresas. Conozcamos la respuesta. La empresa deberá estar verificada hoy día con el Seguro Social y el representante legal de la empresa deberá estar registrado en el sistema PAC y tener cuenta con el Banco de Venezuela para poder accesar con sus datos de usuario a PAC y así cargar la nómina. El pago de los trabajadores se realiza en los tiempos establecidos de manera automática por medio de la plataforma PAC. Esto es parte de la respuesta que usted necesita, de los requisitos que usted necesita para que el Estado se pague la nómina de sus trabajadores. Así lo ha decretado el presidente de la República de Venezuela como apoyo a la contingencia que estamos viviendo por el tema de la cuarentena o pandemia por causa de coronavirus o COVID-19 o conocido como coronavirus de Cuba. ¿Cómo verifico en patria si mi empresa está el día con el Seguro Social? Si aparece el logo del Seguro Social obligatorio en la opción de datos laborales en el perfil de usuario de cualquiera de los trabajadores o usuarios vinculados a la empresa, esto significa que novedad. ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Cómo se hace en la práctica? En una de las preguntas anteriores se lo expliqué. Se van a patria, la opción perfil, datos laborales, bajan y aparece el logotipo a cualquiera de los usuarios que estén registrados en patria y que trabajen en su empresa. Si le aparece el logo, no van a tener ningún tipo de inconveniente. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si la empresa o alguno de los trabajadores no le aparece el logo del Seguro Social? Muy buena pregunta, ¿verdad? Conocamos la respuesta. En el caso de la empresa, no podrá gestionar el pago de nómina en el sistema par de inscripción hasta que no se ponga al día con el Seguro Social. Eso es hasta donde yo tengo entendido. Y si es el caso de un trabajador en particular, éste no recibirá el abono de nómina hasta que comience o empiece a cotizar en el Seguro Social. Siguiente pregunta. ¿Cómo hago para resolver el caso del trabajador que no le aparezca el logo del Seguro Social? ¿Cómo hago para resolver el EGICI? Sencillo. Conocamos la respuesta. En el próximo pago que le hagan al Seguro Social obligatorio, presiorese este trabajador o los trabajadores que tengan esta misma condición, sean ingresados al Seguro Social. Y mientras esto no suceda, la empresa o negocio deberá asumir el pago de los trabajadores que estén con esta condición, que estén bajo esta condición. Es decir, la empresa debe pagar al trabajador. No hay otra. Pregunta número 13. ¿Cómo se carga la nómina en el sistema parte de institución? Conozcamos una cuenta simple a través del sistema parte de institución y solo necesita tener a la mano los números de cédula de los trabajadores o subir un archivo con esta información. Con la salvedad de los trabajadores deberán estar registrados en el sistema PATRIA. ¿Quieren verlo en la práctica? Háganlo. Me voy a PATRIA. Yo estoy registrado en el sistema PATRIA, pero yo le ayudo a muchos amigos que tienen negocio a la empresa, a gestionarle sus nóminas, a hacerle todo el trámite que tiene que ver con los procedimientos administrativos o cómo resolver toda esta situación del pago de los trabajadores de su negocio. Entonces, por acá yo debo tener algún usuario. Tengo varios, ¿no? Vamos a ir primeramente a PATRIA institución. Voy a PATRIA institución. Una vez que estoy en PATRIA institución, ingreso los datos de usuario y contraseña. Ya los tengo registrados. Aquí me aparecen. Este usuario está vinculado. Es un representante legal de dos empresas. De dos. Y por eso es que le aparecen dos RIP, porque él es el representante legal de dos empresas. Voy a escoger uno. Aquí no tienen que hacer mucho. Una vez que ustedes validan toda la información que tienen que hacer por el sistema PATRIA, aquí lo único que van a cargar las nóminas. Prácticamente no van a hacer más nada. Se van a la parte de laboral y donde dice trabajadores, aquí coloca los datos de sus trabajadores. Donde dice adicionar, le dan clic y aquí coloca el número de cédula. Le dan buscar. ¿Dónde lo va a buscar él? En la base de datos del sistema PATRIA. Así está registrado en el sistema PATRIA. ¿Ok? O se pueden ir acá a fichero y subir el fichero. Un fichero de texto con la información de las cédulas de los trabajadores. ¿Ok? A salir de esta aplicación y volver a la pantalla inicial. Estamos a punto de terminar. Pregunta número 14. La pregunta número 14. ¿Cómo se realiza el pago o abono de nóminas a los trabajadores? ¿Quieren saber la respuesta? ¿De verdad quieren saber la respuesta? ¿Ya se suscribieron al canal? ¿No lo han hecho todavía? ¿Qué esperan? Suscríbanse. Suscríbanse. Conozcan la respuesta. El pago de nóminas es un bono que reciben los trabajadores como parte del sistema de protección social al pueblo de Venezuela. Y el abono es automático a través del sistema PATRIA. Y el trato es como cualquier otro bono que reciben los venezolanos, venezolanas. Ya que el trabajador decidirá si lo deja en el monedero de PATRIA para ser utilizado a través de los dispositivos electrónicos de biopago vinculados al Banco Venezuela. Podrá intercambiarlo por Petro, su deseo con la criptomoneda de Venezuela, ahorrarlo o, si lo desea, puede transferirlo a la cuenta que tiene asociada o registrada en el sistema PATRIA, es decir, a su cuenta bancaria. Siguiente pregunta. ¿Qué hago si alguno de los trabajadores no recibe el pago de nóminas, aún teniendo la información actualizada? Excelente pregunta. Conozcamos la respuesta. Si el trabajador y la empresa han cumplido con todos los requisitos, le recomiendo que el trabajador elimine sus datos laborales de PATRIA y vuelva a actualizar su información. Siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer si el socio, administrador o representante legal de la empresa o no tener cuenta del Banco Venezuela? No puede ingresar al sistema PATRIA. Esta respuesta ya está respondida, pero en esta pregunta, la respuesta es estratégica. Ya hemos hablado con todas las preguntas anteriores, respuestas, he dado soluciones de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer en el caso que no cuenta el Banco Venezuela. Pero para el caso de las empresas particularmente, hay una opción, comodín, un atajo. Dejamos de que trata, contamos de que podrá o podría utilizar, podría usar un atajo o comodín que consiste en utilizar los datos de usuario de un trabajador que tenga un nivel máximo de licitación en el sistema PATRIA. Es decir, este trabajador tendrá que tener su usuario certificado en el Banco Venezuela y estar en el certificado su número para tener un nivel máximo. Y hay excepción, todos los referentes que están asociados a esta pregunta y a esta respuesta, lo vamos a ver en la siguiente pregunta. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Recuerden de suscribirse. Recuerden de buscar Cristo Emprendos en Twitter y seguimos. Recuerden de buscar Cristo Emprendos en Instagram. Seguimos. Recuerden buscar Cristo Emprendos, la campaign de Cristo Emprendos en Facebook. Y seguimos. Siguiente pregunta. ¿Quién es escrito para validar los datos de un trabajador y no es el registro legal de un hombre? Aquí está después. Vamos a ver actualmente. He redactado esto con la intención de ahorrar más tiempo para el texto del video. El sistema PATRIA Institución está vinculado a la plataforma PATRIA del CEMIA. Por tanto, es la única manera que existe de validar la información fiscal de su empresa. Y saber quiénes son los autorizados o representantes legales autorizados para realizar gestiones ante esta dependencia. Partiendo de lo que le acabo de mencionar, lo que usted necesita es formalizar ante este organismo una solicitud donde autoriza al trabajador de su empresa a realizar trámites administrativos. Los roles recomendados para este trabajador son los que tienen cargo el director o jefe de recursos humanos o un analista de personal, preferiblemente el jefe de recursos humanos o director. De tal manera que una vez que sea aprobada dicha solicitud, quede registrada la información del trabajador en la base de datos del CEMIA. Y es la única forma que existe para poder ingresar con los datos de usuario del trabajador al sistema PATRIA. Esta información no es oficial, es un atajo que requiere aplicar los procedimientos que determina el CEMIA. Y es el único comodín que tiene si los representantes legales o socios no tienen cuenta en el banco en el CEMIA. La última palabra la tiene el CEMIA y mi persona, le doy esta idea por la experiencia, la trayectoria que yo tengo en gestiones administrativas en esta dependencia, pero realmente desconozco si en estos momentos por la cuarentena que hay en el país y en el planeta, exista un personal de guardia habilitado para atender contingencia o si se puede gestionar vía correo o por la misma plataforma del CEMIA. Y esta tarea se la dejo a ustedes. Bien, si ha logrado tener éxito en los trámites del CEMIA, se viene al sistema PATRIA-institución y aquí va a ingresar con los datos del trabajador que le autorizaron. Con estos datos ingresamos al sistema PATRIA-institución, vamos a asumir que sí fue aprobado. Selecciona el RIP y el siguiente paso que debe de hacer para que quede registrado de aquí en adelante en esta aplicación, se van a perfil o si le da el acceso al perfil, aun cuando no puedan seleccionar el RIP. Tengan en cuenta esto, que como yo estoy en la aplicación con un usuario que sí está verificado, no lo estoy viendo, pero háganlo ustedes. Si logran entrar a PATRIA-institución sin el RIP de la empresa y tienen habilitado la opción perfil, se van a perfil y a usuario. Y aquí agregan el nuevo usuario, colocan la cédula de esta persona y aquí le asignan el RIP y colocan si es ejemplo de recursos humanos o si es analista. Lo agregan para que quede este usuario validado y registrado en la plataforma. Se salen y lo vuelven a intentar. Estas son las dos opciones que tienen. Espero que realmente te haya gustado este video, que te haya aclarado tu duda. Hablando de dudas, si tienes todavía alguna pregunta, déjenmelo en la parte de los comentarios del video y en la brevedad posible te estaré respondiendo. Espero que se suscriban al canal, que nos mantengamos en contacto poco a poco. He ido subiendo más videos, no se diga más y nos vemos en el próximo video.